Música Saludos a los agentes de Radio Físico Saludos a los amigos Jorge Bonilla en este espacio de Físico Tenemos las mejores noticias con una noticia bastante preocupante Pues vemos que se acaba de romper completamente la división de funciones Y lo que es la independencia de estas en el nivel del estado Pues otra vez los señores de Pachacuti junto con el gobierno Le meten la mano a la justicia para que intenten bloquear algo que ya se veía venir Lo que era la institución de la señora Guadalupe Iori Y no solamente eso, se meten a hacer su trabajo Le dicen que la comisión ad hoc no sirve Y que también tienen que conformar su conveniencia Para que pueda favorecer al banquero A donde vamos a llegar Ecuador Te contamos todas estas novedades porque es muy importante que te informes Pues que vemos que los asambleístas no están dispuestos a acatar esto Y van a ver las últimas consecuencias Porque dicen que la corte no va a mandar a la asamblea Y que ellos les van a hacer respetar a la institución legislativa Pues también para los suscribos que nos estuvo en like Que te suscribas al canal de YouTube Y que actives la campañita Esto es muy importante para poder llevarte las mejores noticias Con esto somos Radio Físico Y empezamos Las novedades no paran Y vemos que ya a la puerta del horno Se quiere quemar el pan Esta situación se trae porque la señora Guadalupe Incluso tuvo la confianza de bloquear en la puerta su abogado Porque sabía que tenía una orden a la carta De lo que es la corte Para poner una acción de protección Para que no conozcan Ahora que no con la conformación Ahora el informe Hasta cuando se va a permitir esto de parte señora Usando al señor Marlon Sante y al señor Salvador Quispe Vendidos al banquero Usan esto para poder impedir que la comisión adot Algo que fue resuelto por el pleno Hay que entender esto señor ecuatoriano Esto es como que desconozcan prácticamente el presidente de la república Y cualquier asambleista puede pedir que se desconozca Y lo puede otro lugar de esta forma Porque si jugamos con uno Jugémoslo a todos pues entonces Con eso traemos las palabras del señor Salvador Quispe Quien se burla a los ecuatorianos y a los asambleistas Diciendo que ya se les acabó Y que ellos tienen el poder Porque están con un lazo Así es como la señora Yover Dice que solamente Dios la va a sacar Porque Dios fue quien la puso en ese poder Y eso lo vio que fueron sus mandantes El pueblo ecuatoriano Con esto empezamos a enfrentar A estas circunstancias Que les traemos a continuación Veamos Moriqueando Tenemos que decirles Paren de llorar Frente a los hechos ilegales Que ustedes quisieron perpetrar Armando una comisión Supuestamente multipartidista Donde no había ningún delegado Con la venia De la organización política Pachacuti Otra cosa Es que ustedes querían poner ahí A dedo Alguien que se prestaba para eso El Pachacuti No ha presentado ninguna Moción Ningún delegado Para esa supuesta comisión Con el que querían Hacer lo que les da la gana Con las autoridades De la asamblea nacional Y sobre todo Con nuestro proceso de lucha Vamos a defender Estas medidas cautelares Pero sobre todo Vamos a hacer respetar A nuestra organización política Pachacuti Fuerza hermano Usted sabe que Dios es el que pone autoridades Dios saca autoridades Yo también creo en Dios Te lo digo En el caso De los humanos De los seres terrenales Como usted o como yo Hay plazos Hay etapas Y hay normas Y ahí no aplica Pues Ningún tipo de Situación De carácter divino O sea Ahí no aplica Si Dios le saca o no Aquí se hace Con el tema de votos O con el cumplimiento O no De las normas legales Presidenta Por eso tal vez Es que esa declaración Suya al decir Solo Dios Me saca del cargo Algunos asintieron Como que es una muestra De que usted Se está aferrando al cargo Presidenta Iori Me dice que usted Es muy católico Entonces debe haber creído Que las autoridades Somos puestas por Dios E igualmente Sacadas del cargo Igualmente por Dios Esto es lo que quiere Seguir repartiéndose La patria Es una asamblea Es una asamblea Que no trabaja Que no le da la gana De trabajar Solamente Son títeres Del banquero Están he hecho En varias ocasiones Que él les manda mensajes O el mismo Asamblea Flores Les hace llegar Qué tienen que decir Cómo tienen que pensar Hasta cómo tienen que andar En la asamblea Esto es lo que quieren Y usan a los jueces Para poder Valerse sus altas Y altosidades mañosas Para poder De esta forma Seguir en el poder ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar Con la señora Cumpleaños Si es que lo logra Lo que lo dudo mucho Van a hacer otra acción Para que no puedan Coger otro puesto Y seguir a la señora A los cuatro años más ¿O qué? ¿No se han cargado Uras señores? La verdad que si Esta vez No se pone de pie El pleno Es el pleno Que escogió A la comisión Y se hace Autoconvocar Y así Manda a su casa A la señora Yori Y así también Pone en su juicio A los señores Jueces Que con esta medida Mañosa Intentan meterle La mano a la justicia Al Ecuador Y romper Toda la institucionalidad Del país Porque prácticamente Al romperse Hasta ya no habría Presidente Ya no habría Autoridad Ya habría Que ellos no Se leccionen Porque está rota Toda la cadena De custodia De lo que es La democracia Porque no se respeta Nada La independencia Está rota ¿Por qué? Por querer Llevarse el poder En peso Poder mantenerse Ahí Con estas palabras Tenemos la nota De señores Que han declarado Respecto a El señor Torres El señor Aliaga Y un Presidente de Pachacuti Que está a favor De que se dé La procesa de revocatoria A la señora Guadalupe Iori Porque dice Que no se puede Permitir más La injerencia De la justicia De la justicia De la justicia En esta semana No hemos sesionado Lamentablemente Se sigue perdiendo El tiempo Cuando los ciudadanos Necesitan que la primera Función del Estado Trate temas Muy importantes Que son De conocimiento público Salud Trabajo Educación Y seguridad ciudadana Que realmente Deben ser los temas Que estén sobre La mesa de debate Autoconvocato También para eso Para la justicia En la justicia De la justicia Por supuesto Si no cumple Con el plazo De los cinco días Que tiene No quedaría Otro recurso Más a la asamblea Nacional Que autoconvocarse Para incluir Este punto Dentro del orden Del tiempo El asambleísta Carlos Y los otros Asambleístas Pueden no estar De acuerdo Con una Una acción De una Bancada Eso no significa Que o dejen De ser parte De un movimiento Y tampoco significa Que hayan olvidado Sus orígenes Quizás Quienes han olvidado Sus orígenes Son los movimientos O parte de ellos ¿Para esto Cree en el proceso De la situación La resolución policial? Seguramente Vamos a ver Qué es lo que dice Qué es lo que Qué es lo que Se plantea En el pleno Recordemos Que una cosa Es la función Legislativa Y otra cosa Es la función Policial Y quien Manda A la función Legislativa Es la constitución De la república ¿Esto podría Considerarse Como una intromisión? Yo creería Que sí Sí creería Que es una intromisión Sin embargo Es necesario Que lo revisemos Y lo analicemos En estos días Que vamos a estar En sesiones Esta nueva medida Cautelar Otorgada por tres Juecesillos De Quitumbe Y lograda Por ciertos Legisladores De Pachacútic Luego de Implorar Apoyo A Carondelet Y este a su vez Al Consejo De la Judicatura Para salvar Para salvar A la presidenta Yori De un informe Que ya ha sido Votado Discutido En la comisión Ad hoc Carecen De toda Eficacia Jurídica Tienen que ser Rechazadas Por la asamblea Nacional No tienen Ningún efecto Ni político Ni jurídico En el proceso Que se lleva a cabo Y será la asamblea En la que en los próximos días Tenga que tratar Este informe Y someterlo a la votación Del pleno En este sentido Se evidencia Una vez más La injerencia Judicial Del gobierno En decisiones De la asamblea Nacional Rechazamos Estas actuaciones Y seguiremos En la lucha Hemos superado Ya todos Los obstáculos Que nos han puesto Hasta ahora Y este sin duda Es el menos Eficaz ¿Qué nos queda por decirte? Ojalá que No sean palabras Al viento Y que se pongan De acuerdo Todavía faltaron Dos firmas Para tener Los 91 votos Que se necesitan Para poder Autoconvocarse Esperemos que Se consigan Señor ¿Hasta cuándo Vamos a seguir así? ¿Queremos a la señora Ayúden para que no hagan nada Los manden de vacaciones Seguiremos a su casa? ¿O qué vamos a parar Aquí que pase? O mejor pongámoslo Al lazo Directamente Que vaya a hacer Leyes a la asamblea O que ponga Su superministro Para que hagan leyes Y vean los asambleistas Y ustedes Vengan a su casa también De verdad Que si no hacen nada El pueblo debe pedir Una rogatera No solamente a la asamblea Sino también De la asamblea Porque hasta cuándo Nos vamos a ver La cara de tontos Que las leyes Pasen por encima De quienes hacen las leyes ¿Hasta cuándo Pues señores? Esto se puede permitir Esto es una jugarreta Y por eso Está tan confiada A la señora Porque sabía Que tenía ya Su orden lista Esto fue hasta Mucho antes Que el señor Declare Y esto Nos deja claro Cómo se maneja El ecuador del encuentro El que desean De libertades El que desean De pensamientos No es simplemente Que una charada Que intenta burlarse De todos los ecuatorianos Por ahora Creo que nos despedimos Dejamos tu buena actividad De la campaña Entonces ¿Qué piensas acá En los comentarios? ¿Crees que sea prudente Que mejor pongamos Al señor Lazo Directamente en la asamblea Para que la maneje Porque es lo que está haciendo Con la señora Iori Y que nos evitemos Este tipo de disgustos Y este tipo de cosas Porque la verdad La gente ya está cansada El día a día No alcanza Y la asamblea En vez de trabajar Sigue manejada Desde el Banco Guayaquil Por ahora Nos despedimos Tu buena actividad De la campaña Y te regalas tu suscripción Nos vemos en la próxima ocasión Chau